Como ya muchos sabréis desde que empecé a jugar a StumbleGuys He contratado un montón de entrenadores que me han ayudado a mejorar Y ya creo que estoy preparado para entrenar a los niños pro Por aquí es que veis esto y subís directamente a la parte de arriba Y esta es solo la primera parte Pero si quieres que sea tu entrenador en StumbleGuys Y que te enseñe muchísimos protips que yo me sé Solo deja tu like en este vídeo O por los comentarios tu nombre de StumbleGuys Para que te crees Y obligatorio tener el código JOMBTC en la tienda Vale, yo ahora os voy a decir un Chicos, ya estoy por aquí con vosotros Hermanitos, estáis preparados Hoy vais a ser mis alumnos Yo por fin podré ser entrenador con todo lo que he mejorado Gracias a vuestra ayuda A ver si nos enseñas algo Porque eres un lupo Ya empezamos, ya empezamos A ver, no quiero que me tiréis beef No quiero que me batiléis Quiero que confiéis en mi y en mis habilidades ¿Vale? Vamos a empezar por un mapa muy bueno Y así os enseño protips ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí! ¿Más fuerte? Nah, es broma Vale, chicos Los primeros protips os los enseñaré En el mapa de Mr. Beast ¿Os sabéis protips en este mapa, amigos? No muchos, la verdad Bueno... No muchos, vale Voy a empezar por uno que seguramente no sepáis Alumnos míos Mira, este de aquí El protip de caerte El protip de caerte, la verdad Por favor Por favor Me he caído de nuevo, ¿ves? Me he caído de nuevo Ahí dice tu protip No, ese no era el protip Ese no era el protip Pero no me troleéis, tío Ya vale Vale, ahora si me ha salido ¿Alguien lo ha visto? No, ¿verdad? Hay que pasarlo por el borde con la pelota ¿Vale? A ver, hacedlo Oye, ¿en serio que me he caído? Vamos, se ha caído Ese era el protip Sí, pero bueno Es un protip Ahora, venís por aquí Os chocáis con esto Vale, ahora en serio Ahora en serio Tomadlo en serio, por favor Que soy vuestro entrenador, eh Maldita sea Tomadlo en serio Vale Y ahora Nos quedamos aquí en esta piedra Y saltáis hacia abajo Y no me sale Genial Vale, mejor me voy a dejar de escondites y cosas Y os voy a enseñar protips buenos, ¿vale? Mira, venid por aquí ¿Estáis conmigo? Ya lo conseguí, John Lo conseguí ya Llegarás de ahí Vale, ¿estáis todos? Vale, pues sube, Silver, sube Son demasiado buenos, chicos Creo que no les voy a poder enseñar Vale, hay que coger Y rebotar por aquí Con la pelota Y venir por la parte izquierda Luego saltáis por aquí El barro este El chocolate de Mr. Beast Vale, vienen ¿No voy a hacer esto? ¿Es mejor hacer esto? No, no A ver, soy yo tu entrenador Ores tú, maldita sea Hazle caso a tu entrenador Vale, ahora Subimos por aquí Y hacéis literalmente esto O sea, tienes corte, ¿verdad? Ahí tienes que chocarte Y sí, ok ¡Que no me vaciléis! ¡Que no me vaciléis! Me he hecho go para que lo veáis Poco a poco, chicos Para que lo veáis Poco a poco Y veáis también que a veces Se cometen errores Aunque sea un entrenador pro Ahora, venimos por aquí arriba Hay que ir por la parte de la izquierda Ya que aquí lo hace Mamasu Entonces, hay que venir por aquí Saltáis por aquí encima Os frenáis Esquiváis esto bien Y ya de aquí Pasáis al siguiente Esquiváis esto por aquí Por aquí Esquiváis esto Y subís directamente A la parte de arriba Y con la pelota Podréis llegar hasta la meta ¿Estáis ya por aquí O sois demasiado noobs? ¿Qué protip estás haciendo, Silver? Maldito Silver, tío ¡Te voy a matar! ¿Y este protipos lo sabéis? Mirad dónde estoy, alumnos Mirad dónde estoy, alumnos Estoy encima de la meta John, me acabo de hacer El protip de caer Ven y me ha regresado ¡No! ¡Me truné en clase! ¡Me cae! Como sigáis así Me voy a cabrear mucho Chicos, ¿quién ha sido Silver? Silver, quedas descalificado Para la siguiente ronda Sin protips Bueno, yo en tu protip No me sirve mucho Chicos, me están cabreando bastante Estos niños pro Como no me hagan caso Terminaré castigándoles Antes de continuar con el vídeo No olvides poner en la tienda De StumbleGuys mi código JohnBTC Ya lo tenemos activo Así que todo el mundo A reventarlo Todo el mundo A poner JohnBTC en la tienda ¿Cómo? StumbleCoup Si es pacidísimo Sí, pues A ver, a ver Alumnos Calmaos un poquito Que al final Mira, mira Silver, para empezar Ven, tú estás descalificado Tora no puedes empezar Tienes que empezar 10 segundos tarde ¿Vale? Estás castigado Lo bueno es que tu protip No me sirve mucho Vale, muy bien Muy bien Tú di lo que quieras Di lo que quieras De mis protips A ver, golemsito Ven aquí No, no, no Ven aquí, Inés Que te tengo que enseñar Los protips Vaya, vaya Ese era el protip Ya te lo sabías ¿Verdad? No puedo enseñarles Protips Son demasiado buenos Vale Yo ahora os voy a decir Un Vale, ya vale de trolear Por favor Hacedme caso ¿Vale? Hay que venir por aquí En esta zona aquí De las cosas que suben Pero si ya estáis al fondo No me están haciendo caso A ver, chicos ¿Soy vuestro entrenador o no? Dejádmelo claro No Me estáis empezando a cabrear No clasifiquéis al menos ¿Vale? No clasifiquéis al menos Por favor Ok Y no clasifica Bueno, clasifica Molditos Molditos John A él es de Louser Esto no puede seguir así Son unos risitas Jejeje Así están todo el rato Voy a enseñarles protips En un mapa más Como no me hagan caso Aparezco en su casa Y les meto un daño Porque estoy mamadísimo Chicos Me estoy escabriando bastante Pero ahora he puesto un mapa Que es buenísimo Y que me sé muchos protips Plotas legendario Ay, yo Pero si es el mapa Yo no sabemos todos los protips Y nos hemos salvado Te pego un puño Apenas sabes hacerte una salvada Pero esto ya no lo soporto Ya es demasiado Estoy hasta la pu... No me cabréis, por favor Acabamos de empezar No me cabréis Cuando vosotros erais mis entrenadores Yo estaba calladito Escuchaba a mis entrenadores Y aprendía de ellos Como buen alumno que era Pero ahora os toca Por favor Porque tus entrenadores Son otros No como no ser entrenador Vale, por favor Estad quietos Que os voy a enseñar El primer protip Por favor, estad quietos Estad quietos Que estéis quietos Que estéis quietos Por favor Vale, perfecto Vale, muy bien Así me gusta Alumnos perfectos Así me gusta Por favor, que no os castigue más Escuchadme El primer protip de todos Os equipáis La pelota Saltáis una vez Y la segunda vez Os lo pasáis por arriba ¿Habéis visto? No sale, eh Tan pros no sois Tan pros no sois Mira, 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 mira Vale, a Silver la ha salido A Ness Ness no la ha salido No la ha salido ¿Has visto? Ness tiene que aprender aún Ese es el protip No, no me fío No me fío No me lo puedo creer ¡No! 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 ¡Deja de eliminarme! Chavales Me acabo de mutear Ellos siguen jugando Y se están constantemente Riendo de mí Eso No seré un buen alumno Por lo tanto Voy a gastarles Una pequeñita broma Voy a desmutearme Y voy a ponerme a llorar Como que me ha molestado mucho Que me estén troleando En este vídeo John John, John John, ¿estás bien? ¿Has pasado? Sí, parece que sí, ¿eh? John, ¿estás bien? ¿Estás bien, John? Déjame en paz, tío Déjame en paz Déjame en paz John Ah, lo sentí ¡Qué broma, pringos! Os he pillado, ¿eh? Ahora, ahora bien Que pedís perdón Ahora bien Que pedís perdón Parguelitas Era una broma Troleados Ah, John Vale, chicos Como he visto Que no queréis aprender Casi ningún protip mío ¿Qué os parece Si hacemos un 1 vs 1? Es decir Vosotros dos Contra mí Voy a vengarme Y les voy a humillar Necesito que todo el mundo Baje ahora mismo A poner por los comentarios Ánimo, John B Humillales Para así Poder vencerles En este enfrentamiento Vale, chicos Yo sé que sois muy buenos Pero os prometo Voy a darlo todo Por humillaros Y vais a terminar llorando Para que veáis Lo que se siente Sí, yo solo ya te gano Silver solo ya te gana Los dos te vamos a humillar ¿Qué os caíes? ¿Qué? Yo las pastas tengo raro Cállate Mira qué mapa he puesto El mapa de los ovnis Qué pesado Siempre dicen que pongo mapas malos Vale, chicos Si gana cualquiera de ellos Si gana cualquiera de ellos Se llevan un punto Si gano Yo me llevo el punto del marcador Por favor Confío en mí Confío en mi instinto Pero John Es este El peor mapa De toda la actualidad Venga, que sí, que sí Di lo que quieras Di lo que quieras Di lo que quieras Sigue quejándote Tú sigue quejándote Que ahora te voy a humillar Y vas a ir a llorar a tu casita, chaval Por no haber querido aprender mis protips Ahora te voy a meter la humillada padre Vamos, chavales Tengo que humillarles, por favor Voy ganando, ¿no? Voy ganando Vale, vale, vale Se van a ir a mimir Se van a ir a mimir Vamos Les tengo por ahí Vamos Let's go Let's go Me pilla el otro ovni Sí, 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 sí No Perfecto Voy ganando Voy primero Ahí viene, ahí viene No me lo puedo creer No me lo puedo creer Le tomo atrás Le tomo atrás Rápido, pilla el ovni He caído Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Para vuestra casa ¿Qué? ¿No eres tan buenos? ¿No decíais que nos hacía falta entrenadores? Pues primera victoria mía 1-0 Para vuestra casa los dos Somos buenos Pero si nos ponen Pero si nos ponen Por ejemplo Por ejemplo A llorar a la llorería, chicos ¿Cómo decían? No, pero si yo ya solo te gano ¿Para qué nos pones a los dos juntos? Para vuestra casa 1-0 Solo sabes ganar en mapas malos Ya verás ahora Sí, sí, sí Venga Bla, bla, bla Segunda ronda Vamos ganando 1-0 el enfrentamiento Les estoy dando su merecido ¿Qué, chicos? Ahora estáis calladitos, eh Ya no habláis tanto, eh Mira, mira, mira Les Es tanto rayados Vale, chicos Los Tempel Lo habéis pedido vosotros Ellos me han dicho que ponga este mapa A ver si son mejores Vale, me han puesto más adelante Patada Let's go Voy por el borde Oh, se chocan los dos Qué humillada Les voy a meter, chaval Soy buenísimo en este mapa Vamos, se acaban de caer Buah, chaval Les voy a hacer 3-0 Venga, a ver Ahora cuál es la excusa, chicos Decidme la excusa Que me la quiero conocer Acabo de pinchar un pinch Me llevo para atrás Sí, venga Que eres malo Mirad por dónde van Es imposible Me he chocado el rato El mismo pinch Si habéis elegido vosotros el mapa Mira, os troleo y todo Me quedo por aquí saltando Tarada Os doy un poco de ventaja Ostras Ostras A ver, salta mucho Salta mucho, salta mucho Salta mucho ¿Eh? Vamos Leon, dejándoos ventaja Me ganáis 2-0, chavales Les voy a meter un 3-0 Y se van a ir a llorando Por haber sido tan malos conmigo Os lo merecéis A la próxima Os lo pensáis Si tenéis un entrenador Hay que aceptarle Tal y como es Dilo, John Ahora le montamos Eso habíais dicho antes 2 contra 1 Y aún así no me ganan Hay que ser parguelitas ¿Qué, John? ¿Has puesto el Asertracer? Sí, pues Te vamos a ganar Sin golpearte Porque es demasiado malo En mapas de eliminación Bro, creo que se se está olvidando Que voy 2-0 Pero con mapa de eliminación, John Te rompemos Los anteriores han sido de carreras Y lo habéis pedido vosotros Los Tempel, ¿eh? Yo no digo nada Venga, venga Yo estoy muy motivado, bro Llevo jugando todo el día Así que Si veis que soy insano Es por eso Vale, chavales Me habéis dicho que no me vais a golpear Pero yo os puedo golpear A mí me da igual Si me golpeo A mí me da igual, vale Ness es el golem Si tanto igual te da Ven aquí Bro, que os voy a hacer un 3-0 ¿Sois conscientes? Venga, va Yo tampoco os golpeo Porque voy ganando 2-0 No, no Modo humilde, modo humilde Modo humilde Yo tampoco os golpeo Quien se elimine con el láser Es el parguelita Ya está Aquí no valen excusas Se acaba de caer Se acaba de caer, Ness Se acaba de caer, Ness Les voy a hacer un 3-0 Les voy a hacer un 3-0 Vamos Uf, casi se elimina Trabajales 3-0, ¿en serio? Os voy a humillar tan fácil Ahora veréis que un entrenador Es bueno por algo No habías dicho que no pegamos, eh Vale, vale No vuelvo a pegar No vuelvo a pegar No vuelvo a pegar Ya empezaste, ya empezaste Ahora te voy a pegar nomás Ya me pegaste ¡No! Vaya puñetazo Me acaba de reventar, chicos La sour En este mapa me hago el 3-1, chavales Ya no perdón ¡Eh! ¿Quién se ha puesto mi skin? Leo Serás copión Serás copión Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Alguno tiene el plátano? Una preguntada rápida Yo lo tengo, pero no Nadie lo tiene, nadie lo tiene Vale, nadie lo tiene Menos mal Porque si no me meten un bananazo Que me humillan ¿Qué? ¿Pero si acabo de ver un plátano ahí? El de Ness No Vale, chicos No soy malo en este mapa, ¿eh? Hoy ya me veis que estoy jugando modo insano Está corriendo ahí Juega ratita Está corriendo He caído solo ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Se hacen el empate 2-2 Y me he eliminado yo solo Seré parguelita Vamos a por la final En Blockdash legendario ¡Qué fácil va a hacer ganarte en Blockdash! ¡Qué fácil va a hacer ganarte en Blockdash! ¡Eres un hablador, Ness! ¡Eres un hablador! La 2 se ha cumplido Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bla, bla, bla Bla, 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 bla ¡Estamos ya en Blockdash legendario! Oye, ¿os habéis puesto la misma esquina o soy yo? No, pero hago la misma esquina para coordinarnos ¿Y quién es quién? Creo que... Vale, creo que Silver es el de la banderita de España Aunque es de Chile Sí, porque no hay de Chile, por eso No, no, no Es Silver, es Silver, es Silver ¡Que ya os conozco, chaval! ¡Que no me la liéis! No, porque yo tengo las pisadas de un samurái ¡Ostras, verdad! ¡Qué rayada! De la de la ninja Vale, a ver, ¿quién es quién? ¿Quién es quién para eliminaros? No te vamos a decir Esa es la idea Vale, ok Yo te acabo de pegar una patada Yo te acabo de pegar una patada Pero ahora yo te pegué un puño ¿Pero habéis visto mi skin de influencer? Esta no la tenéis, eh Mirad, además me cambia el emoji de la cara, eh Os habéis reído mucho en mí, de verdad Me habéis puesto muy, muy triste Hasta que casi lloro, de verdad Aunque haya sido un broma Me han entrado ganas Uf, me llegan a meter ahí un puño Que casi lloro, de verdad Vale, chicos Tenemos que ir eliminando ya uno Porque dos contra uno Es una locura Me van a meter puños bombeados constantemente Ni siquiera quién es Me da igual, me da igual Me da igual quién seas, bro Te voy a meter un puño a cualquiera de los dos Pero a ver si se elimina alguno Ojalá que sí ¡No me lo creo! Cuidado, 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 cuidado Vale Buah, este salto ha sido goz Perfecto, siguen vivos No me lo creo ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Elimina, eliminina! ¡Vamos a ser una observada, bro! ¡Para que se lo bloquees! ¡No! Me he eliminado yo solo Porque he saltado mal con la pelota Y me terminan ganando ¡No me lo puedo creer! Aún así, chicos Admitid que lo he hecho bastante bien No No Chavales, esto no puede quedar así Todo el mundo deja su like Ya mismo en este vídeo Para que os traiga una segunda parte Con la venganza 20.000 likes Y lo humillamos de nuevo ¡Sí, hombre! 20.000 likes, chavales Para una segunda parte ¡La venganza! ¡Si! ¡Oh, puta! ¡Yo! ¡Ay tu me llevo aquí! Gracias por ver el video.